Punto primero del orden del día Dicen la OMS Secretarios, que consten hasta Punto primero del orden del día Dicen la OMS que ya el jamón no es delicatese Ni que resulta muy gallino La carne procesada no es muy recomendada Ya venga de la vaca o del cochino Y mi vecino a gusto con la noticia Tiene un disgusto y no come carne procesada Ha cambiado ensalada, mi hijo me delata Y la putifarra por la ensalada Ya no hay jabón Que es carne procesada Ni por favor También que es procesada No hay morcilla de arroz Solo con el arroz El pobre se consuela Pero su novia es una adicta a la portadela Y como a gusto no quiere carne ni en el cuchero Ella busca el exceso y está en proceso De procesarse a todo el bloque entero En esta comunidad Hay fantasmas por aquí Hay fantasmas por allá Pero son inofensivos Que los fantasmas más malos Siempre están entre los vivos Los vivos, los vivos, los vivos Los politiqueros Fantamas Los banqueros Fantamas Los carnavaleros Los carnavaleros Fantamas, Fantamas, Fantamas Los carnavaleros Los carnavaleros Los carnavaleros